Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, saludos cordiales desde Barcelona, gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que ahora está a punto de empezar. Como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen como objetivo crear un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. El tema que vamos a tratar hoy es el refugio del silencio y vamos a poner una frase para ilustrar este tema que dice que la mente es como el agua cuando se agita, se enturbia y cuando se asienta, se hace transparente. Realmente cuando es transparente es cuando podemos ver con claridad a través de ella, si está turbia no vemos nada y este es el símil que ocurre con la mente. Pero ¿cómo podemos hacer que la mente deje de estar turbia y se aclare? La forma es a través de la introspección. Tener claridad es un derecho que tenemos todas las personas para superar cualquier desafío. Y necesitamos la introspección que es ese acto de mirar hacia el interior, de inspeccionar adentro nuestro interior. Ese acto nos lleva a conocernos mejor, hace que se desarrolle en nosotros la capacidad de observación para poder interpretar todos esos procesos internos que pueden aparecer, pero también otros procesos externos que están ocurriendo fuera de nosotros y ver con mayor claridad. La actitud de la introspección es lo que se llama la introversión, que es también mirar adentro, mirar ese mundo interior de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de actitudes, etc. Y lo contrario de la introversión sería la extroversión. La extroversión es mirar afuera, pero ¿qué ocurre? Que cuando miramos afuera somos influidos y afectados por todo lo que vemos. Realmente todo lo que vemos penetra en nosotros. Estos estados de introversión y extroversión no son estados permanentes, sino que vamos pasando de uno a otro de forma alternativa. Y también hemos de tener en cuenta que son como actitudes que no se pueden dar simultáneamente, es decir, mutuamente son excluyentes. Entonces, o estamos de una forma o estamos de otra. Hay un proverbio hindú que dice que dos espadas no pueden estar en la misma vaina. Es como que o hay una o hay otra. O estamos introvertidos o estamos extrovertidos. Pero si observamos, si nos observamos a cada uno, nos daremos cuenta que en un mundo en el que vivimos de actividad continua, de mucha alteración en general, de ostentosidad también y de superficialidad, en un mundo muy materialista, la mayoría de gente vive de forma extrovertida. También los medios de comunicación, las distracciones nos ayuden a tener como esta actitud mayoritariamente extrovertida. Y desde esta actitud, pues nos será difícil poder apreciar y poder acceder a la introspección, a ese refugio interno de silencio que hace que nos podamos fortalecer y seguir adelante. La introspección consiste en retraerse y adentrarse en el interior, alternándolo con la actividad cotidiana. No es que debamos dejar una cosa o la otra, sino que se tiene que crear como una alternancia. Porque en realidad la introspección no es para rechazar ni la vida ni sus retos, no es para aislarse, sino es para separar el mundo exterior de trabajos, de estudios, de la economía, de las relaciones, del mundo interior, de sentimientos, de emociones, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia personalidad. Y poder crear un equilibrio entre el exterior y el interior. Y también para diferenciarlo, saber cuándo estamos en uno y cuándo estamos en otro. Evidentemente cuando estamos solo en uno no nos damos cuenta del otro. Es cuando vamos pasando de uno al otro. Y es necesario, es necesario y cada vez más. Porque solamente a través del silencio es que podemos acceder a nuestras raíces de nuestro origen espiritual. Al origen del ser, del alma, al corazón del alma. Y a las energías originales de la paz, del amor, de la felicidad. Esto no es posible hacerlo desde fuera. Y tampoco lo podemos hacer desde un punto de vista intelectual. Solamente es a través de la introspección, viendo lo que yo siento, es que yo puedo acceder a este mundo. Y eso permite también crear un estado interno de paz que es natural, más allá de las alteraciones que puedan haber fuera. Porque sí que es cierto que a través, por ejemplo, de la relajación y de la meditación podemos calmarnos. Pero eso es fácil cuando todo el ambiente es tranquilo y calmado. Pero realmente cuando está alterado y es caótico, es cuando deberíamos permanecer en ese estado de paz. Y la introspección es algo que nos va a ayudar. Hay una historia que me gustaría contaros, que habla sobre esto. Dice que hubo una vez un rey que ofreció una gran suma de dinero a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas atraídos por el reclamo de la Splendida Recompensa lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solamente hubo dos a las que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo, era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraban un cielo muy azul, con tenues nubes blancas. Todos lo miraron, la pintura, y pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual brotaba un impetuoso aguacero, que descargaba rayos y truenos. Montaña abajo aparecía el retumbar de un espumoso torrente de agua, y todo esto no se rebalaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio que tras la cascada había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto se encontraba un nido, y allí en el rugir de la violenta caída del agua, en medio de aquel nido estaba asentado plácidamente un pajarito. Paz perfecta, el rey escogió la segunda. Y cuando sus súbditos le preguntaron acerca de su decisión, les desveló el porqué. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro y sin dolor. Paz significa que a pesar de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Creo que este es el verdadero significado de la paz. Así que bueno, esta historia me gustó porque ilustra bastante el objetivo que pretende la introversión. En realidad, la introversión nos da también esa perspectiva, porque a través de la introversión creamos una distancia, una distancia del mundo físico, pero también de las situaciones internas. Creamos como una distancia. Y cuando nos alejamos de algo, ¿qué ocurre? Que primero, aquello que veíamos, que a lo mejor era muy grande, cuando nos alejamos lo vemos más pequeño. Así que sí, eso que estábamos viendo era un problema. El problema pierde esa fuerza, por un lado. Pero por otro lado también, cuando nos alejamos, nuestra visión se ensancha y empezamos a ver todo lo que rodea aquello que estábamos mirando y que no veíamos cuando estábamos tan cerca. Con lo cual se libera nuestra mente y entonces es capaz de obtener respuestas a las situaciones por las que estamos pasando o las que estamos viendo. Este distanciamiento también nos da una neutralidad, una objetividad sobre la situación, porque hace que no nos quedemos atrapados o influidos incluso por preconceptos o conclusiones quizá de ver una cosa tan cerca, sino que al ampliar esa visión me ayuda a encontrar respuestas, pero también me ayuda a entrar en terrenos inexplorados, en posibilidades que hasta ahora quizá no veía mirando de tan cerca. O sea que esto es algo también que la introspección me va a ayudar. Es decir, como vemos, me va a ayudar a conocerme mejor, me va a ayudar a tomar distancia y a ver las cosas con una visión más amplia e ilimitada. Y también recordemos que todo lo que hay dentro de nosotros, tarde o temprano, se va a reflejar fuera. O sea que va a mostrar nuestro estado de salud. Si no miramos hacia adentro, no vamos a poder cuidar ese estado de salud. Vamos a estar mal o vamos a estar enfermos. Y eso es lo que vamos a proyectar. Así que mi actitud sobre todo depende de lo que yo pienso, de lo que yo siento. En la introspección tenemos como este primer paso en el ir hacia adentro para comprender mejor quiénes somos, más allá de nuestra identidad física. Entrar en contacto con esa identidad espiritual, que es lo que realmente somos. Y eso automáticamente, si me concentro y profundizo, voy a conectar con una reserva de poder que nos va a recargar y que va más allá incluso de lo que puede ser físico. Voy a conectar con esa fuente suprema que me va a procurar una corriente de energía que me va a facilitar el que yo pueda eliminar los malos hábitos que pueda tener o el carácter de negatividad que pueda haber en mi interior. Con lo cual vamos a acumular energía interior y eso nos va a ayudar para la vida. La vida en realidad está llena de desafíos. Y esos desafíos tenemos que tratarlos teniendo un equilibrio entre nuestra conciencia espiritual interior pero también limitando la atracción que tenemos muy fuerte, muy fuerte hacia los seres humanos y hacia el mundo físico. Realmente esto es algo que debemos equilibrar porque actualmente, en definitiva, hay un desequilibrio en este aspecto. La introspección en realidad no es separarse del mundo como algunos podrían pensar. Muchos buscan la tranquilidad y la paz aislándose, yéndose lejos, a las montañas o en medio del mar pero realmente lo podemos hacer sin tener que alejarnos sino que la introspección lo que nos ayuda es a no separarnos del mundo y vivir y desempeñar nuestros papeles con una conciencia espiritual. Este es el secreto. Y es lo que llamamos el vivir de dentro a afuera. Cuando tenemos esta actitud introvertida, cuando trabajamos la introspección, realmente luego, cuando entramos, salimos de ese silencio interior y exterior y entramos en contacto con la actividad del mundo, lo que sí que mantenemos es esa conciencia espiritual en nuestro interior. Por tanto, el vivir de dentro a afuera, el haber practicado la introspección, nos ayuda a recuperar nuestra energía espiritual y eso nos da más fortaleza. También hace que podamos mirar pero no quedar atrapados por aquello que vemos. Hace que podamos escuchar y no vernos afectados o influidos por lo que oímos. Y también lo mejor quizá es que nos permite captar desde ese silencio interior cuando yo entro en la acción me permite captar la necesidad del momento que es lo necesario y entonces yo dar las mejores respuestas y dar lo mejor de mí de una forma generosa con amor incondicional. Entonces eso nos va a ayudar mucho. En realidad, la forma en que trabajamos la introspección es a través de la meditación. Es el método que nos ayuda a ir hacia adentro y crear todo esto que hemos explicado. Pero en realidad los malos hábitos no penséis que es algo que de la noche a la mañana se va a cambiar simplemente porque hagamos un día una meditación. Realmente un mal hábito sólo se transforma con otro buen hábito. Pero claro, un hábito como se crea cuando lo practicamos de forma regular, de forma seguida. Si no es así, no vamos a poder cambiar ese mal hábito por un buen hábito. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una práctica de introspección. Vamos a ir a nuestro refugio de silencio que hay en nuestro interior. para eso lo que vamos a hacer es acomodarnos bien en el lugar donde estemos. La postura quizá debería ser cómoda pero no demasiado sino una postura que me acerque a la experiencia. para lo cual el cuerpo debe permanecer suelto y cómodo relajado pero atento atento alerta a todo lo que transcurra a todo lo que suceda durante este ejercicio tanto dentro a través de los sentimientos como fuera a través de las sensaciones. Así que llevamos nuestra atención sobre la respiración y esto lo hacemos para relajar el cuerpo pero también para que nos ayude a enfocar nuestra energía hacia el interior. Respiramos profunda y suavemente inspirando y exhalando muy lentamente eso es muy suavemente muy lentamente con atención plena a cada respiración inspiramos llenando los pulmones por completo de este aire renovador y exhalamos muy suavemente hasta vaciar totalmente mis pulmones cuando ya no queda ni una gota de aire entonces inspiro de nuevo y aprovecho cada inspiración para seguir la dirección del aire e ir adquiriendo un estado introvertido para ir entrando muy suavemente en el silencio como si nos deslizáramos hacia él y no sólo el silencio de las palabras o de los sonidos que se puedan producir fuera de mí sino también el silencio de los pensamientos que se producen en mi interior y así poco a poco voy creando una distancia entre la actividad de fuera y la quietud del interior silenciosa y calmada y calmada Poco a poco noto cómo va disminuyendo. La velocidad de mis pensamientos. Un espacio. Un espacio que se llena de paz y de serenidad. Espacios que se convierten en burbujas de energía que oxigenan al ser con tan solo su observación. Puedo percibir cómo a través de esta experiencia se está construyendo un refugio de silencio. Un refugio donde permanecer protegido y a salvo. A salvo de las tormentas exteriores y de los tsunamis emocionales interiores. Ya no pueden afectarme ni tan solo alcanzarme. Porque este refugio de paz está más allá de su influencia. Está en la profundidad del alma. Se está tan bien aquí. En la profundidad del corazón del alma. Desde la distancia me siento como un observador. Un observador de mi propio mundo interior. Y así puedo tener una visión más amplia de las escenas que vienen a mí. En esas escenas puedo ver lo que realmente es importante y valioso. Y puesto que estoy en la distancia puedo soltar todo aquello que es trivial e insignificante. En el silencio y en la quietud puedo permanecer sumergido en la calma y la paz. En la tranquila serenidad que me proporciona una visión clara y precisa de los hechos. Puedo mirar y observar de una forma neutral y estable. Renacen la estabilidad y el orden interior. Y esto facilita mi percepción de cada momento. Y sobre todo, la decisión sobre cómo actuar o parar. Ante cualquier reto o alteración de esas escenas que vienen a mí. No. 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 y atraigo la luz de la Fuente Suprema para que ilumine mi refugio de silencio interior. La luz de Dios es capaz de dejar al descubierto cualquier ilusión o trampa de negatividad. De esos saboteadores sutiles y astutos que intentan engañarme o quebrantar mi determinación y que permanecen agazapados en el interior. Al recibir la energía del amor de Dios se disuelven, se diluyen y tras eso sólo queda la transparencia, la claridad, que me muestran respuestas honestas y claras, es entonces cuando puedo decidir entre quedarme dentro y estabilizarme en esta paz interior o bien examinar los cambios que debo llevar a cabo para mejorar mi vida. Gracias por ver el video. Es en este refugio de silencio de la introspección, desde donde conectamos con el alma y la Fuente y la Fuente Suprema, el Sol Espiritual, y es desde donde podemos escuchar sus respuestas. Así que vamos a aprovechar, planteemos alguna pregunta que especialmente ahora necesite obtener un consejo o una respuesta. Dejemos que esa pregunta quede en el aire y observemos. captemos su propia respuesta. ¡Gracias! 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 Es posible que las respuestas surjan mientras que estamos sentados, perdidos en el silencio. Pero también pueden aparecer más tarde, a lo largo del día, tal vez como percepciones o señales repentinas provenientes de los demás o incluso de las situaciones. Crea una actitud libre de preocupaciones y mantén una apertura a captar las señales que recibas. ¡Gracias! 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 Revered la palabra en uwagen! ¡Gracias! 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 Con el tráfico de la mente y del corazón se han cambiado. Se han tranquilizado. El silencio y la paz conquistan mi mundo interior. La claridad que me aporta la introspección me devuelve al camino y hace que todo siga hacia delante. Me capacita a distinguir con claridad qué es lo mejor, qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer en cada momento, en cada situación. Y eso proviene de mi interior. La distancia. La neutralidad que me aporta la introspección hacen que no me sienta presionado por el temor a las expectativas o a las exigencias de los demás. Y a cambio me ofrece la sabiduría de que puedo decidir cuándo y cómo actuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde esta perspectiva me dispongo a ir volviendo. De dentro a fuera. De nuevo hacia el mundo de la acción, acoplado en esta danza armoniosa, en la cual en un momento voy hacia adentro y en el siguiente retorno afuera. De todo. De nuevo hacia el mundo de la acción, acoplado en esta danza armoniosa, en la cual en un momento voy hacia adentro y en la cual en un momento voy hacia adentro. Porque este acto da sentido a mi vida, de modo que pueda vivir con coherencia, con positividad. OMS. 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 También nos da la oportunidad de entender aquellos aspectos internos, debilidades o problemas que exigen cambios. Nos da la oportunidad de empezar a cambiar nosotros mismos. Quizá tenemos mucho el hábito de decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cambiar. Y quizá nos hemos olvidado de que los que debemos empezar a cambiar somos nosotros mismos. Y la introspección me da esta oportunidad para ver lo que no está bien y ponerlo mejor. Realmente en un mundo complicado esto es lo que nos puede dar fortaleza para vivir de una forma más fácil. Y cuando nos sobrevenga algún imprevisto, realmente nos sentiremos más seguros para responder ante él. Otra cosa también quizá importante es que el síntoma de una verdadera introspección, cuando yo veo que ese ejercicio realmente... Estas son como dos señales que me indican pues esta actitud introvertida o este ejercicio de introspección. Si después de haber hecho ese camino hacia el interior yo veo que eso no ocurre, que eso no aparece, que me siento quizá un poco pesimista, que no me apetece mucho comunicarme con los demás, es posible que esta práctica no haya sido efectiva. Quizá durante la práctica he hecho alguna otra cosa, pero no justamente el objetivo que yo pretendía. Como os decía también antes, los malos hábitos son como tiranos que se instalan con mucha fuerza en nuestro interior, en la mente y en nuestro corazón y no se quieren mover de ahí bajo ningún concepto. Ellos están muy cómodos ahí con nosotros. Entonces, ¿qué motivo van a tener para marcharse? Simplemente porque les digamos, mira, ahora ya no te quiero, te tienes que marchar, se van a marchar. No va a ser así. Realmente han disfrutado mucho de estar con nosotros así, que no nos van a dejar de cualquier forma. Por tanto, tenemos que realizar este ejercicio una y otra vez y ir a esa reserva eterna de energía benevolente para recargarnos, para transformar todos esos malos hábitos y que se cansen de estar ahí y finalmente se marchen. Esta es la forma en que los vamos a eliminar. Muy bien, espero que estéis satisfechos y satisfechas con este tiempo que hemos podido estar juntos. Y me despido de vosotros. Hasta la próxima que nos veamos, que será aproximadamente en dos semanas. Así que, recordaos por eso, que si queréis poner algún comentario, ahora el chat ya se va a cerrar. Por tanto, lo ponéis debajo, debajo del vídeo hay unos comentarios y nosotros os los iremos respondiendo. Muy bien, pues hasta la próxima.